Gracias por suscribirte. Beatriz de York, hallado muerto su ex novio, conocido de la policía. Según informaciones del diario The Sun, reveladas el miércoles 24 de abril, el ex novio de la princesa Beatriz de York falleció el 7 de febrero. La policía de Miami acudió rápidamente a una habitación de hotel del Citizen Miami World Center, donde descubrieron su cadáver. Según la policía local, Paolo Liuzo, de 41 años, murió a las 15.34 horas. La causa de la muerte no se ha establecido oficialmente, pero la investigación ha revelado que se trató de una muerte por sobredosis, según declaró el agente Michael Vega, de la policía de Miami, al periódico británico. La investigación está abierta y continúa, dijo. Su funeral se celebró en Long Island, su ciudad natal, el 16 de febrero. En el certificado de defunción, Paolo Liuzo figura como consultor en la industria del arte y soltero. Vivía cerca del hotel donde murió. Según una fuente cercana, el estadounidense sufría numerosas adicciones. Fiestero extravagante. Empezó a consumir drogas antes de caer en la cocaína y las drogas duras. Endeudado y solitario, este mismo amigo aseguraba que no estaba muy bien a nivel personal. Paolo Liuzo, de quien se dice que heredó su fortuna de su padre, un magnate italiano de la resina plástica, era conocido por la justicia penal. En 2009 fue detenido y condenado en Australia por posesión de cocaína. En 2002, compareció ante el tribunal por homicidio involuntario tras matar en estado de embriaguez a un estudiante de 19 años en Massachusetts. En libertad condicional, se le impusieron 100 horas de servicios comunitarios. Le siguieron detenciones por infracciones de tráfico y condenas por impago en restaurantes y casinos. En 2005, a la edad de 17 años, la princesa Beatriz inició un romance con Paolo Liuzo, seis años mayor que ella. El romance se hizo público cuando la pareja fue fotografiada de vacaciones en Suiza. Prohibido de viajar fuera de Estados Unidos salvo por motivos laborales, Paolo Liuzo tuvo que regresar inmediatamente a su país y su libertad condicional se prorrogó seis meses. La pareja rompió al año siguiente. El joven declaró al periódico. La quería, pero no estaba enamorado de ella, y llegó a confesar que las mujeres eran su debilidad. La hija del príncipe Andrés y Sara Ferguson se casó en julio de 2020 con Eduardo Mapey Mossi, un promotor inmobiliario de origen italiano. Al año siguiente, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, una niña llamada Siena. El británico, de 40 años, ya era padre de un pequeño Christopher, comúnmente conocido como Wolfie.